La educación financiera la podemos dividir en dos partes. La primera de ellas tiene que ver con nuestro interior y la segunda de ellas tiene que ver con nuestro exterior. ¿Qué es nuestro exterior? El uso de las herramientas que nos proporciona la educación financiera, el desarrollo de habilidades para identificar oportunidades, la capacidad para invertir y la capacidad para construir negocios. Eso es nuestro exterior. ¿Con qué tiene que ver nuestro interior? Tiene que ver con nuestros hábitos. Tiene que ver con nuestras actitudes. Tiene que ver con la forma en la cual nosotros interpretamos el mundo. Tiene que ver con la manera en la cual nosotros enfrentamos los problemas, los desafíos y las circunstancias. Nuestro interior determina nuestro exterior. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que nosotros tenemos en nuestro exterior, nuestra calidad de vida, el dinero que ganamos y aquello a lo cual nos dedicamos. Todo nuestro exterior es producto de todo lo que tenemos en nuestro interior, de todos nuestros hábitos, de nuestro pensamiento, de nuestras actitudes. La raíz es lo que determina los frutos. Lo invisible es lo que determina lo visible. Durante mis años como corredor de bolsa, tuve la oportunidad de conocer a muchas personas. La mayoría de ellas personas muy inteligentes, personas muy preparadas, personas muy calificadas. La mayoría de ellas conocían y entendían, sabían lo necesario para tener éxito en las inversiones. Sin embargo, no todas ellas tenían éxito. Solo unas cuantas tenían éxito con el dinero y tenían éxito con las inversiones. Las demás, que eran la mayoría, fracasaban. Fracasaban en su intento y fracasaban en su relación con el dinero y con las inversiones. En todas ellas, tanto en las que tenían éxito como en las que no tenían éxito, se repetían algunos patrones. Se repetían algunas características que les impedía tener éxito. Eran características que tenían que ver con sus hábitos, con sus actitudes, con su carácter, con su personalidad y con su pensamiento. Es decir, su juego interior determinaba su juego exterior. Sus actitudes internas determinaban sus resultados externos. En el caso de las personas que tenían éxito, su personalidad, sus pensamientos, sus hábitos y sus actitudes. Todos estos componentes le ayudaban a tener éxito. Lo llevaban hacia el éxito. Le facilitaban obtener resultados. Por el contrario, las personas que fracasaban en su intento por invertir o en su intento por prosperar, todas sus actitudes, sus pensamientos, sus hábitos y su carácter, toda esta combinación de factores le hacían fracasar. Ellos mismos se saboteaban. Sus actitudes, sus pensamientos y sus hábitos saboteaban su camino hacia el éxito. Saboteaban sus resultados. Es en este aspecto en lo que se concentra el libro Los Secretos de la Mente Millonaria de Tihar Eker. Uno de los mejores libros de educación financiera. Pero es un libro que específicamente, es un libro que especialmente, explica de manera magistral cuál es nuestro fuego interior. Cuál es nuestro fuego interior y su relación con el dinero. Claro, esto es fantástico porque leyendo este libro entendemos claramente por qué somos pobres, por qué tenemos bajos ingresos, por qué no prosperamos, por qué no avanzamos, por qué nos estancamos. Encontramos explicado de manera magistral cómo nuestro fuego interior determina nuestro fuego exterior. Tihar Eker dice que nuestro juego interior es nuestro patrón del dinero. Son nuestras actitudes frente al dinero. Son nuestros hábitos respecto del dinero. Es nuestra forma de pensar respecto del dinero lo que determina nuestros resultados en términos económicos. Tihar Eker lo describe como el patrón del dinero, como la programación mental que determina nuestro comportamiento frente al dinero. Cómo pensamos respecto del dinero. Cuál es nuestro comportamiento, cuáles son nuestros hábitos en referencia a la riqueza, a la prosperidad y a todo lo que tiene que ver con nuestras circunstancias materiales. Tihar Eker dice algo como lo siguiente. Nuestros pensamientos determinan nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos determinan nuestras acciones. Y son esta combinación de factores, pensamientos, sentimientos y acciones. Es en esta dirección lo que determinan nuestros resultados. Sin embargo, Tihar Eker lo complementa de la siguiente manera. Pensamientos, sentimientos, acciones llevan a los resultados. Sin embargo, es nuestra programación mental lo que determina nuestros resultados. ¿Qué quiere decir esto en términos concretos? Que si nosotros aceptamos que tenemos una programación mental respecto del dinero y que es esta programación mental lo que determina que seamos pobres, que seamos clase media o que seamos ricos. Si nosotros aceptamos esto, estaremos en la capacidad de aceptar también que nosotros mismos, siendo conscientes de nuestra programación mental, nosotros mismos podemos reprogramar nuestros pensamientos. Es decir, podemos cambiar nuestros pensamientos actuales por unos pensamientos nuevos, por unos pensamientos más productivos, por unos pensamientos más desafiantes y por unos pensamientos que nos pongan en el camino hacia el éxito. En este sentido, la programación mental determina nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos, los sentimientos, los sentimientos a las acciones y las acciones a los resultados. Si nosotros entendemos que podemos reprogramar nuestra mente para tener éxito, para tener una mejor actitud hacia el dinero, para aumentar nuestros estándares, para aumentar la calidad de nuestro pensamiento respecto del dinero, para cambiar nuestros hábitos en términos de prosperidad. Si nosotros somos conscientes que podemos reprogramar nuestros pensamientos, en el fondo entenderemos que podremos cambiar los resultados, es decir, los frutos. Los frutos son determinados por la raíz. La raíz es nuestra programación mental para el éxito, para nuestra relación con el dinero, para nuestra relación con la prosperidad, para nuestra relación con la riqueza. La raíz determina los resultados. Nuestra programación mental determina los resultados. ¿De dónde proviene nuestra programación mental actual? Proviene de nuestra niñez. Proviene de lo que nos enseñaron nuestros padres respecto del dinero y respecto de la riqueza. Proviene de experiencias en la niñez que son puntuales. Proviene de lo que aprendimos en la escuela. Proviene de lo que aprendimos y el ejemplo que nos ofrecieron nuestros profesores. De allí proviene nuestra actual programación mental. Pero si nosotros entendemos y comprendemos que podemos cambiar nuestros pensamientos actuales por pensamientos nuevos, más productivos y más provechosos, entenderemos también claramente que cambiando esos pensamientos podremos cambiar, estaremos en capacidad de cambiar los resultados. Por eso es que este libro es tan maravilloso. Porque se refiere a esa parte de la educación financiera que intenta cambiar nuestro interior para cambiar nuestro exterior. No importa cuánto sabemos. No importa cuánto entendemos. No importa cuán inteligentes somos. No importa nuestro nivel de estudios. Nada de eso importa. Si nuestro juego interior no está alineado con la riqueza, no está alineado con la prosperidad, no está alineado con aquellas cosas que nos permitirán avanzar, que nos permitirán prosperar y que nos permitirán desarrollar nuestro máximo potencial. Nuestro patrón del dinero, nuestro juego interior del dinero, se traducirá indiscutiblemente en nuestro juego exterior con el dinero. Es decir, en nuestros resultados. Te tienes que leer este libro. Debes leerte este libro. Debes estudiártelo. Debes aprendértelo de memoria. Encontrarás cuál es tu patrón interior del dinero. Encontrarás cuáles son tus hábitos que sabotean tu prosperidad. Encontrarás cuál es ese tipo de pensamiento que no te deja prosperar. Como los entenderás, lo podrás cambiar. Y reprogramando tu patrón mental, reprogramarás tu patrón interior del dinero. Y por lo tanto, estarás en capacidad de cambiar tus resultados. Léete este libro. Interiorízalo. Léetelo no solamente una, sino dos, tres o cuatro veces. Hasta que lo comprendas lo suficientemente bien. Muy bien, esto es todo lo que les quería comentar. Les agradezco toda su paciencia y toda su atención. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!